Telesur presenta El turista no viene buscando a Ricky Martin El turista que tiene dinero, europeo, gringo Tiene para pagar recursos para ver a estos señores en su tierra Aquí viene buscando nuestras raíces, la cultura maya Y eso es lo que se ha despreciado aquí en el estado de Campeche Por turismo, por cultura ¿Por qué? Porque dice Luis Antonio Checú Que no hay apoyos para los indígenas campechanos Y que se da prioridad más a este tipo de eventos En lugar de que se fomente más la difusión de nuestra cultura maya De nuestros ancestros De la gente que se dedica a hacer artesanías de este tipo Esto planteó el día de hoy Al tomar, llegar a las puertas de la Secretaría de Cultura Ya se quitó de ahí Pero quiero decirle que amenazó Con regresar el lunes Con más de 500 indígenas campesinos Para continuar con esta manifestación Y pedir apoyos concretos, directos A los indígenas campechanos A los que dice él Que los tienen en el abandono Mientras se sigue privilegiando Eventos superficiales Para tratar de engañar al pueblo Esto dijo hoy Don Luis Antonio Checú En un momento más Le tengo lujo de detalle Sobre lo que pasó ahí En la Secretaría de Cultura Buenas tardes Y bienvenidos a la barra Luis Carlos Martínez Para mí, como siempre Es un placer poder llegar a todos ustedes Quédense con nosotros Ya están conmigo el día de hoy Va a estar ausente El licenciado Luis Vivas Che Anda por la vecina ciudad de Mérida Atendiendo algunos asuntos de salud El lunes estará seguramente De vuelta con nosotros Si Dios no se lo permite A ver si no se queda por ahí Con una yucateca Pero los que sí están aquí con nosotros ¿Por qué lo dirá el licenciado? Porque ya sabes que es medio pillín Es medio pillín El licenciado Yoshimar Ves Y el licenciado José Agil Buenas tardes Buenas tardes compañeros Bienvenidos Buenas tardes a todos Ya estamos listos con la información ¿Qué onda? Pues bastante curioso Lo que dice el señor Luis Antonio Checú ¿Cómo lo ves? Me llama mucho la atención Porque es una realidad No, en Campeche La cultura parece ser Que solo está destinada A hacer eventos A traer gente Que venga a dar lectura A músicos de talla internacional Que no está mal No está mal Está bien hacerlo Se le da algo más a la gente Pero también hay que apoyar Pues a la gente Que se dedica a la música localmente A la danza A las artesanías A lo que realmente Pues puede impulsar al Estado A un nivel más alto Y pues también hace falta Muchos, muchos programas Para inducir a la gente que lea Para inducir a la gente A que asista Por ejemplo A la ex arrocera Donde se supone que Bueno, no se supone Hay talleres Para diferentes ramas Dentro de la materia De los audiovisuales Y las corrientes gráficas También Pero pues tampoco Hay mucha difusión Y la gente Muy pocas veces se entera Y por eso no asiste Tampoco Entonces se faltan Muchas cosas En cuanto a cultura En el Estado Bueno, pues En un momento más Entramos al lujo de detalle También con la cuestión Policía Que hay información Hay otro suicidio más En un momento más Le damos lujo de detalle Con Pepe Permíteme Pepe Vamos primero Al Centro Estatal De Emergencias De Campeche Ya está en la línea Telefónica Hugo Villobregón Buenas tardes Hugo Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes A toda la gente Que nos escucha Muchas gracias Por aceptar la llamada Hugo Que nos espera En las próximas horas El fin de semana ¿Cómo va a estar El clima? El pronóstico del tiempo ¿Qué nos tienes? Claro que sí Con todo gusto Pues comentarles Que seguimos Con el tiempo estable En el Estado De Campeche Para todo el fin de semana Estamos todavía Bajo la influencia De esa masa de aire frío Que nos estuvo afectando Esta semana Pero que ya Se está modificando Se empieza A debilitar Y entonces Lo que permite Es que las temperaturas Asciendan ligeramente Para este fin de semana En el caso De las lluvias Estamos esperando Que estas Sean De menor intensidad En el sur del Estado Si acaso En el resto de la entidad Pues estaríamos esperando Baja probabilidad De lluvias Para este sábado Para este domingo Incluso para el inicio De semana Tendríamos Tiempo relativamente estable Si acaso Algunos nublados Ocasionales Y como decíamos Bueno ahora ya La masa de aire frío Se debilita Permite que entre ahora El aire del mar Caribe Aire que es Relativamente más cálido Y esto permite Que los termómetros Durante las primeras Horas de la tarde Alcancen Arriba de los 31 32 grados Posiblemente Y las mínimas Estén alcanzando Valores ya En su mayor parte Arriba de los 15 grados Para este sábado Para este domingo Incluso el lunes Es decir El ambiente Se vuelve templado Para este fin de semana En nuestro Estado Ya no estaría Haciendo tanto frío Sin embargo Es suficiente Como para que Tomemos nuestras Precauciones Por esas temperaturas Templadas A frescas En horas de la noche En horas de la mañana Y pues ya saben Como siempre Proteger A las personas De avanzada Y a los menores Así es que No esperamos Grandes cambios En las condiciones Del tiempo Para estos próximos Dos a tres días Incluso Y pues Hacia la siguiente semana Estaríamos reanalizando El tiempo Para ver si hay Un cambio significativo Que podamos informar Muy bien Hugo Pues buenas Buenas noticias Va a estar el tiempo Más o menos agradable Y como ya dijiste Por las mañanas Tardes Noches Refrescará Estar Muy pendientes De esto Para abrigarnos Y tomar las medidas Muchísimas gracias Por la información El lunes Esperamos estar en contacto Contigo Hugo Gracias a ustedes Buenas tardes Hasta luego Muy buenas tardes Hugo Bueno ahí está El metrólogo Hugo Viebregón Con la información Del clima Ya lo escuchó usted Va a mejorar el tiempo Las temperaturas Van a ascender un poco Pero ya lo escuchó usted No se confíe Muy temprano Hay que abrigarse Y también por las tardes Noches Hacer lo propio Con pues todos Los que salgan a la calle Por alguna necesidad Bien le decía Antes de ir al corte Le comentábamos Que hay malas noticias Hay otro suicidio Y ya que está aquí El chaparrito Pues ilústranos Así es licenciado El día de hoy Se registra El suicidio Número 84 Otra vez Ciudad del Carmen Este fue un joven De aproximadamente 22 años de edad El día de hoy Lo encuentran Sus compañeros De cuarto Alrededor de las 6.30 De la mañana Ellos vivían Él vivía En la colonia Volcanes De Ciudad del Carmen Él respondía Al nombre de O le doy a sus iniciales Porque ya sabemos Que no podemos Decir el nombre Completo J.R.G.S Son las siglas Del nombre de esta persona Contada con 22 años de edad Era soltero Se ahorcó Con un cable Atado a una viga Del interior De su vivienda Como les comentaba Sus compañeros De cuarto Lo encuentran Hoy por la mañana Al parecer Él tenía 3 días De haber caído En depresión Por problemas Sentimentales Obviamente Con su pareja Y era originario De Penabeto Chiapas De Chiapas Así es 22 años 22 años de edad En Ciudad del Carmen Otra vez Y como siempre Los varones Están encabezando La larga lista En los vecinos Y Carmen Muy por delante De todos los municipios Casi duplica Campeche 35 Casi duplica Campeche Con el número De casos Y ya vio usted Los números Ahí La estadística fría Valga la expresión Con respecto Al resto De los 10 municipios Carmen Tiene 35 Decesos 35 personas En ese municipio Se han quitado La vida Campeche Está en segundo lugar Escarcega Con 13 En Champotón 7 4 en Candelaria 2 en Eselchacán 2 Portenabo 2 Calakmul Y 1 en Calquiní Y el método Más utilizado Como usted puede ver Ahorcados Ahorcados Casi el 80% Qué barbaridad Ya rebasamos El año pasado 5 Por 5 Por arriba 79 fue el año pasado Y si hacemos Un comparativo De 6 años atrás Este es el año En que más Se ha Disparado Disparado Los suicidios Tenemos 84 Es el año En que Los números Han sido más elevados En cuanto a este tipo De sucesos Y Igual Carmen Que sigue encabezando Carmen Ciudad del Carmen Bueno las autoridades Tendrán que poner Atención Mucha atención Sobre estos datos Que deben de arrojar Obviamente Información Relevante Para las Políticas Las estrategias Que deberán De implementar Para el próximo año Son muy claras En la mayoría De los casos También Hay otro aspecto Que es fundamental El consumo De alcohol La desintegración Familiar La decepción Amorosa O sea Habrá que trabajar Mucho En estrategias Para que nuestra sociedad Pues pueda de alguna manera Contrarrestar esto Aunque Lo que podemos ver A simple vista Dista mucho De lo que pueden ser Estrategias Coordinadas Para tratar De impactar Con efectividad En la sociedad Por ejemplo Y volvemos al caso ¿Por qué? Porque tiene Este periodo De las fiestas De Guadalupe Reyes Todo este fin de semana Y lo que viene De las posadas De 24 y de 31 Pues los filtros De alcoholemia Por ejemplo En algunos estados Son permanentes Durante todo el día Del diario Durante todo el día Y es diario Así es Y se mueven Por toda la ciudad Hablamos de Por ejemplo De la vecina ciudad De Mérida Y aquí Vemos Que no pasa Lo mismo Inclusive Y vale la pena Comentarlo Aquel operativo Que habían iniciado Sobre minisúper Los antros Sobre antros Sobre bares Sobre Inclusive Que estaba De alguna manera Vinculado Con los operativos De alcoholímetro Pues no No se están llevando a cabo Entonces ¿De qué se trata esto? De nada más Ganar por un momento Los espacios En los medios Desviar la atención Y luego Que pase lo que pase Total Lo que deja Es la venta de alcohol Pues eso es lo que deja Y genera mucho dinero Y mucho negocio Y si tienes problemas Pero ahí viene Ahí viene Lo curioso del caso Bueno Lo malo de este asunto Es que en la mayoría De los casos Donde vemos que hay un suicidio Por ejemplo Pues hay el consumo de alcohol Yo siento que aquí Hay una gran parte Igual de que El Congreso del Estado Debería poner Mucha atención en eso Y empezar a generar Políticas que ayuden A prevenir el suicidio Y sobre todo Llamar al secretario De salud Y preguntarle ¿Qué está pasando? Porque son varios millones Que se invierten En campañas de prevención Y pues hasta el momento Siguen en aumento Los suicidios Y no se está previniendo nada Debería de reducirse No aumentarse En base a esto Ahí creo que Tienen mucho trabajo Los diputados En lugar de estarse peleando Pues esto Es algo que deberían estar tratando Cada sesión del Congreso Sí, fíjate Ya con alguna estrategia Concreta Porque sí es cierto Han tocado el tema Algunos Pero solamente Ha sido de forma superficial Y generalmente Son los mismos Sí, exacto Y no han buscado No han generado Algo Alguna política Alguna estrategia Algún nuevo programa O algún tipo De trabajo Coordinado Para tratar De que esto Se pueda contrarrestar Desde la escuela Desde el núcleo familiar Desde los parques No sé Yo creo que hay muchas cosas Por hacer Pero no Todo ha quedado Como bien señalas tú En debates estériles Que no conllevan a nada Que no atienden Los problemas medulares De los campechanos Y seguiremos viendo Seguramente más datos Porque aún falta Aún le queda este año Pues más o menos Veintitantos días Veinte días ¿Cuántos días? Casi veinte días Sí Estamos a Dieciocho Diecinueve días Así es Nos quedan del Ya para que se vaya El dos mil catorce Y para que se vaya El dos mil catorce Y veremos hasta dónde llega El número de estos días Y a ver Cómo nos depara El dos mil quince Así es Bueno y también Tiene un homicidio ¿No? Al parecer un homicidio Por los rastros Que se encontraron En el cuerpo De una persona Del sexo masculino Esto fue también El día de hoy Por la madrugada Alrededor de las cuatro De la mañana Encuentran el cuerpo Sin vida De una persona Del sexo masculino Que contaba Con cuarenta y tres años De edad Él era procedente De Puerto Escondido Oaxaca De oficio pintor Al parecer fue asesinado Ya que presentaba Cuatro lesiones Dos en el cuello Una en la nariz Y una en el pómulo Una de las heridas Del cuello Aparentemente Fue con un arma De un arma blanca Una navaja O algo así Y eso la atravesó La yugular La causa de la muerte Fue por shock Hipovulémico Por sección carótida Interna Esto fue también En Ciudad del Carmen Esperemos La versión oficial Del fiscal En las investigaciones A ver qué es lo que va a arrojar Pues en los próximos días Bueno pues ahí está Lo mataron Parece ser Parece ser Muy bien Y respecto al robo de coches El fiscal General de justicia Ya habló del tema ¿No? Así es Recordemos que en estos días Hace dos días Estaba el rumor El de que se Robaron cinco vehículos Propiedad del gobierno Del estado El día de ayer Igual otro El de un Nissan Zuru Pues bueno El día de hoy Se entrevistó al procurador Perdón Al fiscal general de justicia Arturo José Ambrosio Herrera Y esto fue lo que dijo A las cámaras de la barra Acerca de este Supuesto robos de vehículos Te puedo comentar al respecto Y asegurarte Es que la fiscalía general Del estado No está investigando Cinco robos de vehículos No está investigando Esto No sé cuál es La fuente Sinceramente Tendríamos que checar Pero de haber Yo creo que El área que le corresponda Del gobierno del estado Pues ya hubiera presentado Una denuncia No Digo Hablar de cinco vehículos No es hablar de poco Entonces Por lo menos Desde el área de fiscalía Si te digo Que no estamos investigando Ningún robo de vehículos De esa naturaleza Un suro del congreso De ese si tenemos denuncia Hemos sido transparentes En ese sentido Y bueno Nosotros estamos Investigando el vehículo Así como otro Está reportado A la base de datos nacional Para que en algún momento Dado donde fuera encontrado O donde una pieza Fuera identificada De las que pueden ser A través del número Pues pueda Coadyuvar esto A la investigación Mira yo nada más Tengo la del congreso Es la única que tengo Entonces yo no tenga La fuente formal Que es la denuncia Pues bueno No puedo opinar Mucho al respecto De ser el caso Por supuesto Que se pueden Ficar responsabilidades Penales Pero el no existir También habrá quedado Nada más Como un rumor Acordémonos que ahorita Hay cierres de inventarios Y hay este tipo De cuestiones No sé si se pudo Haber prestado Un malentendido Realmente desconozco El tema Es decir Que los funcionarios Públicos Sobre los bienes Tienen responsabilidades Y el hecho De malversar Los bienes O darles un destino Diferente Para el cual Están Especificados Por supuesto Que puede configurar Un delito Que son delitos Cometidos por servidores Dentro de todo El capítulo Depende De donde Se adecúe La conducta Sin embargo Hasta este momento Repito No es el caso La fiscalía Va a estar atenta Al hecho De poder Recepcionar Una denuncia Formal Porque bueno Yo necesitaría Desde luego Números de serie Datos Para poderlos Subir a una base Que ya sea Plataforma México Ya sea del registro Nacional De vehículos robados Que esto es lo que Me permite a mí Iniciar una investigación Obviamente Ustedes saben Que hay el tiempo De prescripción De un delito Pero vuelvo a repetir O sea Estos son tipos De delitos Que no se dejan Pasar Sino que Si hay certeza En algo Es precisamente Las denuncias De robo de vehículos Si es extravío Es algo completamente Diferente Pero no se puede Extraviar un vehículo Incluso a mí Se me hace un poquito Extraño Ese hecho Toda vez que nosotros Estamos vinculados A OCRA Si recuerdan Tenemos una fiscalía Especializada En robo de vehículos Y OCRA Normalmente no ofrece Recompensas Las aseguradoras Pertenecen a la oficina De riesgos asegurados Y no es un proceder Común En un asegurador Ofrecer recompensa Para la recuperación De vehículos Sin embargo Pues ahí lo dejo Porque realmente Por lo menos Que me Pues ahí está Licenciado Que no tiene Ninguna denuncia formal En la Fiscalía General De Justicia Pero bueno Hay por ahí Información que dicen Que hay Por lo menos Cinco vehículos Así es Están los números De serie De los vehículos El tipo De vehículos Y más adelante Estaremos proporcionando Esa información Hasta aclarar bien Esta asunto Confirmarla Confirmarla Por otra parte Habló también Acerca de los robos En general Ya ve que estos días La semana pasada Igual se estaban dando Los inventados motorratones Los cristalazos En general Y precisamente Ayer se dio Otro robo Otro robo Esto fue Las instalaciones De la mobilería Dic ubicada Ahí en la avenida Ramón Piñachán El día de ayer El gerente de la tienda Lo reporta Alrededor de las 11.30 Al parecer El robo fue en la madrugada Los amantes De los ajenos Rompen un cristal De las ventanas Ingresan a la tienda Y se llevan alrededor De 10 mil pesos También cuestionamos Al fiscal Acerca de estos robos Y que no hay Ningún grupo Ninguna banda Que esté organizada Podrían ser personas Que ya hayan Reincidido En algún acto De estos Y van a buscar Consignar A estas personas Esto fue lo que dijo A las cámaras De la barra La investigación Sobre personas Que normalmente Han reincidido En esta conducta Sí Por supuesto Y estamos investigando Seguimos logrando Resolver investigaciones Y en su momento Consignar Todavía tenemos Quienes Ya nos pasó Quienes En este momento Han Sido puestos a disposición En el nuevo sistema Traen cuestiones pendientes En el sistema anterior Y entonces ahorita Estamos precisamente Sogando todo esto Investigando Para poder Ya sea en el anterior O ya sea en el nuevo Ejercita la acción Normalmente es gente Que ya los cometió Y está Reincidido Ahí está Licenciado Son personas Que siguen Haciendo de las suyas Salen Vuelen a ingresar Y en fin Pero no hay No hay ninguna banda Que esté dedicada A los robos Que se han suscitado En estas semanas Y semanas pasadas O sea son robos Esporádicos Pero todos los días Están sucediendo Así es Y ya los montonaracones Se volvieron a Ya volvieron a posicionarse Y hacer de las suyas Y burlarse de la policía Bueno ahorita regresamos Con más información policíaca Vamos con Hay una llamada Al estudio Está Vicente Sonda De los volqueteros De la CENOP En la línea telefónica Buenas tardes Vicente Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Gracias Gracias Agradezco a toda la prensa Todo el apoyo Que nos dieron En esos días Que estuvimos Manifestándonos Ahí Pacíficamente En los bajos del palacio ¿Qué pasó? Llegaron a un acuerdo Ayer ¿Avanzaron algo Vicente? Sí Ya avanzamos bastante Ya anoche Ya pasada La medianoche Ya Tuvimos una reunión Con Con la Secretaría De Gobernación En la cual Pues Nos da la garantía De que se nos va A cumplir Con Con las exigencias ¿No? Con lo que habíamos Hablado El diálogo Ya tenemos La garantía Del gobierno De Estado De la Secretaría De Gobernación Y bueno Todos los vehículos Los retiramos Anoche mismo ¿Les dieron algún Anticipo? ¿Cómo estuvo Este asunto? ¿Cómo fue que Lograron acordar? ¿Y cuáles son En concreto Los acuerdos? Los acuerdos Es Lo primero Garantizar El pago El pago De los Aguinaldo De los compañeros Trabajadores Que están A nuestras Organizaciones Segundo El La El cruce De información De las facturas Que tenemos Para ver Que realmente Sea El El Monto Que estamos Este Hablando Ambas Organizaciones ¿No? Hasta con El ayuntamiento De cantex Y tercero Hacer Un calendario De pagos Un calendario De pagos Para que No vuelva A sucedernos Eso Porque Ya ves Que es Año Con año Y la verdad Es muy Penoso Y es muy Graboso Para nosotros Muy bien Entonces Son esos Tres acuerdos ¿Les dieron Un millón De pesos? ¿Qué hay de cierto De eso A cada agrupación? No No Acuérdense Que nosotros Exigamos 2.5 No Este Hasta ahorita Prácticamente Ya Son cifras Son cifras Que ya están Garantizadas Garantizadas No el 100% Como nosotros Pedíamos Pero si están Garantizadas Este Todo el El monto Para los trabajadores Ok Pero están hablando De un monto De una cantidad Ya hay un compromiso Una cantidad ¿Y para qué fecha? Ya para la próxima semana Para la próxima semana Ya estamos Este Con la palabra De De los amigos Ahí de De gobernación Ajá ¿De gobierno del estado? Es que casi no te escucho Sí ¿De gobierno del estado? ¿Es secretaría de gobierno? Sí Secretaría de gobierno Muy bien Entonces ya hay un compromiso De pagarles De darles un adelanto Sí Exactamente Del pago de sembrino Y el compromiso De que se genere De que se genere Los pagos mensuales ¿Mensuales? Para ambas agrupaciones Muy bien Pero montos no hay específico Montos no hay Pero están garantizados Ya está garantizado Este Que es Es Arriba de De lo que me mencionaba Sí está garantizado Oye Vicente Entonces ustedes ya Retiran sus unidades No van a regresar Por al menos En lo que resta del año No Desde la noche De pasada a la media noche Retiramos las unidades Y pues no vamos a regresar Este Porque Pues tenemos la palabra Del ciudadano gobernador Mediante El Compañero de gobernación Entonces Este Nosotros estamos tranquilos Ya todo el mundo Se reiteró a sus A sus labores Todo el mundo está Este Pues Lo que tenemos El poco trabajo Pues centralizándolo Muy bien ¿Algo más que quieras agregar? Pues darle La gracias a todos Los medios de comunicación Que nos estuvieron Acompañando Y Una disculpa A la ciudadanía En un momento dado Por la molestia Que hayamos causado Óyeme Entonces Este Es seguro que Ricky Martin Si el concierto Se realiza En el Allí en Este Moscovo No va a tener problemas Por los volqueteros No Por parte de los volqueteros Ya no queda ningún camión Estacionado ahí Ninguno Ya todos Los camiones Están totalmente Dedicados a sus labores Muy bien Te agradezco mucho Vicente Muchas gracias a ustedes Felicidades Buenas tardes Ahí está Vicente Sonda Que es el dirigente De la CENOP Y también Fíjense que aquí Me están comentando José Jesús Cámara Martín Que sí Exactamente Ellos se reunieron ayer Con autoridades del transporte De secretaría de gobierno Con el médico pulido De hecho Que es el representante Secretaría de gobierno Y les ofrecieron Pagarles por lo menos Un millón por agrupación Se aceptó La reunión Este Y También Acordaron Que se va a agendar Los pagos mensuales Con el ayuntamiento Para que puedan avanzar Con la deuda Por más de 20 millones Que tiene La comuna Con estas dos agrupaciones De la CENOP Y de la CTM Bueno Por lo menos Ya los volqueteros No amenazan El parque Del estacionamiento De Moshcobó O sea que si Ricky Martin Todo por Ricky Todo por Ricky Así es Todo sea por Ricky Que fluyan los millones Total Lo importante es el regalo A los campechanos Ya saben Sí el regalote El regalote Que yo no pedí Por cierto Ni parecerle Y muchos Ni muchos Pidieron tampoco Bueno Continuando con la información Policíaca José Así es licenciado Y bueno Recordan que este Martes Lamentablemente Falleció un peregrino Ahí en el entronque En Chacán Por la noche Pues también el día de hoy El fiscal general De justicia Habló acerca del tema Desgraciadamente El responsable De este trágico Accidente Fue Eloy Oxiso Fue quien invadió Carril Pero escuchemos Lo que dijo Arturo José Ambroso Herrera Fiscal General de Justicia Del Estado El caso de San Chacán Puntualmente Se cuidó mucho El dictamen Puntualmente Se revisó Y puntualmente Se pudo determinar Una invasión De vía Por parte del ciclista Entonces esto Hace no responsable A la persona Que conducía el vehículo Ya está libre Ya está libre Ya no es homicidio Provencial Porque en todo caso Al ser la responsabilidad Desafortunadamente La persona Que conducía La bicicleta Por una mala maniobra Pues extingue La responsabilidad penal Porque murió la persona Con base a la ciencia Pericial Con base a fórmulas Con base a golpes Con base a lo que se aplica Para poder llegar A un peritaje De causalidad Uno Uno nada más Pero venía 800 metros Sin embargo aquí Cuenta mucho Los golpes La suma de ellos Para poder determinar Mediante fórmulas Cuenta mucho El lugar del impacto Que se puede apreciar Y la suma de imprudencia Es lo que te da el resultado Es muy probablemente O le llevó el peso O quiso entrar A ese chacán A pernoctar Pero que hubo Una invasión de vía Por cualquiera De los motivos Pues ahí está el licenciado Entonces invadió Invadió Carril El joven ciclista Y por eso lo atropellaron Así es ¿Cuál es su nombre? Era Flavio Francisco Camalchik Que contaba Con 21 años de edad Bueno Pues ahí está la versión Del fiscal Así es Y entonces Los que tenían detenidos ¿Tenían a dos detenidos? Era una persona detenida También era Ya quedó en libertad Así es Y por lo que entendí No pagó ninguna fianza Ya que toda responsabilidad Pues es deslinda De ella Claro De ella ¿Algo más Pepe? Es todo Más adelante Tiene más información Pepe Agil Así que Un momento de más Le damos lujo de detalle Y respecto a Ricky Martin Licenciado ¿Qué me cuenta? Pues ya Con todo este suceso De los volqueteros Y todas estas cosas Que se han presentado En el estado Recordarán Que así era La posible sede En el parque Muchos dirán No pues ya se va a quedar ahí Ya no van a estar los volqueteros Pues no señores Porque el concierto Del Boricua Ricky Martin Se traslada a este lugar Se traslada Al estadio de béisbol Nelson Barrera Romellón Así que todos aquellos Que tengan Sus boletos Pues vayan preguntando A la Secretaría de Cultura Cómo va a estar ordenado Hasta donde sabemos El día de mañana Se va a dar una conferencia De prensa Para ver Cómo se va A armar De nueva cuenta Este croquis En parte A los lugares Y a todos esos boletos Que se repartieron Para los campechanos Pues hoy en el estadio Nelson Barrera Pues ya estaban montando Las gradas Que improvisan En este En este estadio Cuando pues hay finales De béisbol La duda queda Es que si realmente El estadio de béisbol Puede ser Pues ahora sí Que el lugar adecuado Para este concierto Se habla de que Vengan alrededor De 15 mil personas Yo no sé Cómo van a estar Las salidas De emergencia Los accesos Se ve un poquito Complicado el panorama Pero pues habrá que esperar El día de mañana Que se dé la información Cómo va a quedar Y por hoy Por la mañana tarde Hubo gente De la Policía Estatal Preventiva Donde estuvieron colocando En vallado Parte de las gradas Gente de protección civil Gente igual de la Secretaría De Cultura Pues habrá que esperar A ver cómo queda El orden Para los que creían Que iban a estar muy cerquita Pues ahora Tendrán que esperar A ver cómo queda En este caso La Secretaría de Cultura Pues bueno Óyeme Pero ya los boletos Se agotaron Ya Desde Ya hace Más de una semana Desde El tercer día De la entrega De boletos Estamos hablando Del 6 de diciembre Ya no había boletos Ya no había Ninguno disponible Vamos a ver Qué pasa Solo quedan Los que están promocionando Pues por ejemplo Las empresas hoteleras Que pues le ofrecen A sus turistas Boletos gratis Cuando llegan A hospedarse a la ciudad Bueno ¿Usted consiguió boletos Oye? No, no conseguí Pero yo lo voy a ver Ahí desde el fuerte En San José Arriba Desde el cerro Se ve mejor Bueno Vamos a ir al corte Algo más No Y les iba a comentar Que hablando De la Secretaría de Cultura Pues estaba viendo En redes sociales Que la situación De esta pianista Que vino De 30 años de carrera Pues ya se manejó En medios nacionales En medios como El Reforma En medios como La revista Proceso Donde la misma cantante Se siente avergonzada La misma pianista Perdón Silvia Navarrete Se siente avergonzada Por haber venido A un evento Inaural De un festival De centro histórico Y vengan pocas personas Y lo peor de todo Es que ella misma Reconoce que en Campeche Hay demasiadas carencias Y el gobierno del estado Solo está pensando En tirar el dinero En conciertos De cantantes internacionales Que necesidad tenemos De que Campeche Se tenga que ver A nivel nacional De esta forma Es lo que tú decías Está faltando fomentar La cultura Y lo suple Por un concierto De un artista Que bueno Cada quien tendrá Sus gustos Pero hay que generar Más la cultura En la ciudadanía Y tratar también Y tratar también De apoyar A los A los talentos A los que generan Cultura En Campeche Exacto Exactamente Y desgraciadamente No pasa eso Con este evento Cultural que tenemos En diciembre Ha sido Escasísima La difusión Y tal parece Que les importa Muy poco Están concentrados Nada más En el concierto De Ricky Martin Y es una pena Esto Para quienes Obviamente queremos Que nuestras costumbres Nuestro La gente Que genera cultura Que genera arte Pues se difunda Los conozcan Y sean parte también De este tipo De eventos Tan importantes Para los campechanos Pero no No es así Se les trata Inclusive Con la punta del pie ¿Por qué? Por tener gente Que ya sabe Se sienten dioses Se sienten dioses Y cuando ocupan Un cargo público Creen que es para siempre Corte Regresamos En un momento más Quédense aquí en La Barra ¿Qué tal amigos de La Barra? Bueno aquí disfrutando Del bello paisaje Que nos ofrece